No hay más que hablar Ya no hay vueltas atrás Somos nada Tu decisión de envenenar el corazón Haciendo cuenta que no era una sana relación Ya no cerrabas los ojos a besar Ya no tocabas ni quiera despertar Ahora que sé que hay vida después de ti Hayes que muertes aquí Venía a decir que solo vivía por ti El día que iba a morir Seguía en el reír Lloraba y me pedía Lloraba y me pedía Lloraba y me pedía Me equivoqué Ya seguimos cada vez Encontrarme la forma de cómo regresar Ya no cerrabas los ojos a besar Ya no tocabas ni quiera despertar Ahora que sé que hay vida después de ti Ahora que sé que hay vida después de ti Lloraba y me pedía Lloraba y me pedía Que solo vivía por ti Lloraba y me pedía Lloraba y me pedía Lloraba y me pedía ¡Gracias! ¡Gracias!